Música Muy conocido a través de su personaje Naboletti, Juan Clemente Acosta nos cuenta sobre el humor de los porteños, algunas de sus vivencias como actor y también como artista plástico, incursionando en el rubro de la pintura. Un personaje diferente, amante de su profesión y todo lo relacionado con el universo artístico. Los invitamos a compartir este momento interesante y también muy divertido. Bueno, ser humorista es algo que se nace, porque hay gente que hace humor y que no labura de humorista. Ser humorista es tomarte la vida con una capacidad de absorción de un montón de situaciones problemáticas y transformarla en algo gracioso. Para mí el humorista es alguien que decide ser humorista y a todo le encuentra humor, ¿entendés? Por ejemplo, te di un chiste horrible, terrible, pero que es algo que yo lo pensé y otro no lo piensa. El ATT decide no hacer en Israel la Copa David. Y dije, claro, si se cuelga la pelotita, ¿quién la va a ir a buscar? ¿Entendés por qué? Porque a mí se me ocurre pensar que afuera se van a estar bombardeando, haciendo líos. A otro no se le ocurre eso, se le ocurre, uy, mirá, che. Es una manera de pensar. A veces cruel, a veces no tan cruel, pero sí tiene que ver con cómo uno es. Para mí el humor de los porteños tiene que ver con la cargada. Desde hace mucho tiempo, yo vengo de un barrio, pero siempre hay alguien que le ponía un apodo a otro, ¿entendés? Mirá quién va ahí, cachito poca vida, porque era flaquito. ¡Eh, qué hacés vos! Esa cosa que tiene que ver con la cargada es muy humor porteño. También hay un humor que tiene que ver con la ciudad, que es lo relacionado a situaciones de la ciudad en relación a, qué sé yo, bueno, alguien que le gusta la bicicenda hace un chiste a favor y otro hace un chiste en contra. Alguien que le gusta el tipo de caminar, de cierta... Yo hago mucho sobre los viajes. Por ejemplo, el subte, antes tenía los asientos, uno adelante del otro, ahora los tiene uno frente al otro. Parece que estás haciendo terapia de grupo, ¿viste? Entonces vos a eso le sacás humor. Estás sentado, mientras estás vacío, el tipo no pasará, pero cuando se llena va avanzando hacia vos, de pronto tenés un bulto acá. Voy a decir que hago muerto, respiro. Eso, ves, tiene que ver con la ciudad y tiene que ver con el humor que yo observo, con los colectivos, con la manera de hablar por teléfono. Digamos, el humor porteño está más relacionado a eso. Yo la veo hermosa, yo la veo hermosa, la veo muy caótica, pero la veo... Soy un tipo que vive y absorbe y disfruta de la ciudad. A mí, yo siempre digo, más lejos de Babieca es lejos para mí. O sea, ¿por qué? Porque me gusta disfrutar del centro, de la gente, del tránsito, del caos. Después, en general, me gusta todo lo que está relacionado con la gastronomía, con el salir. Hay lugares bellísimos. Yo disfruto Buenos Aires. Tengo dos opciones. La de comer solo me encanta. Ir a comer solo y si hay un televisor, me encanta. Lo que me gusta es comer bien. Y si es comer bien y a un precio accesible, mejor. Entonces, tengo mis posibilidades. Después voy a comer con amigos a diferentes lugares. Después me gusta mucho la pizza. Soy un catador de pizza. El pizzero adicto y saboreo todo lo que tiene que ver con ese mundo de diferentes pizzas, de diferentes lugares de la ciudad. Me voy a toda la ciudad, a lugares de pizza que me encantan. Hice dos películas, una que se llama Gato Negro y la otra Amapola. Estoy haciendo radio con un amigo que se llama Luis Pesiney, donde colaboro con él en Radio Hyde. Y después estoy armando un programa de radio para hacer de cultura. Estoy haciendo televisión en un canal. En Canal A pasan un ciclo de arte que tiene que ver con maestro de la pintura. Después en Argentina, satelital. En un programa que se llama Por Más, con Santiago Cuño y Nora Abrioso. Sí, pinto también y me gusta mucho la pintura. Y la verdad es algo que está relacionado con que me gusta vivir como un artista. O sea, pinto, toco la guitarra con música. O sea, esa es mi realidad y es como la de cualquier otro. No mucho mejor ni peor que otra. Bueno, te agradezco. Total, sé que van a editar las partes que digo malas palabras y chivos, pero bueno, de todas maneras, él no va a hacer lo mismo. Dije cosas que se van a cortar. Chau. ¡Gracias por ver el video! 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 CC por Antarctica Films Argentina